El exhorto a la CONAGUA para que haga un diagnóstico sobre los mantos acuíferos en el estado de Chihuahua, sobre todo en las poblaciones rurales. Sabemos que el parte de aguas continental está en la Sierra Tarahumara, pero en la Sierra Tarahumara es donde consumimos el agua más contaminada y a veces estancada, siendo que todas las corrientes superficiales tienen su contraparte subterránea. Entonces es factible perforar pozos y tener agua de calidad para el consumo humano. El exhorto va para la CONAGUA, para este diagnóstico y para la Junta Central de Agua y Saneamiento para que vea la factibilidad de perforar pozos no a gran profundidad. Por poner un ejemplo, en la comunidad de Sizogichi se oye el agua correr en la calle principal del pueblo, donde estaba antes el pozo. Entonces tenemos una riqueza infinita en este recurso vital, pero que tristemente las aguas subterráneas se van en su transcurso a otros estados.